¿Qué onda, mis amigos? Yo soy Chiché y aquí está mi mamá Chayito. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. Muy bien. Muy bien. Pues, bueno, el día de hoy venimos de otra de las revisiones que, pues, pidió el doctor. ¿Qué tal sigue la sanación? Y, bueno, pues, aquí andamos. Pero el doctor ya nos dio una buena noticia. ¿Qué te dijo más? Pues que estoy bien, hijo. Que estoy perfectamente muy bien. Y me hizo varias preguntas, pero, pues, yo le dije que me siento de maravilla. De maravilla. Estoy muy bien. Y que ya podía yo comer cosas blandas. Cosas blanditas. Ya no como al principio que eran jugos y licuados. Hoy ya me dijo que ya comiera yo cosas blandas. Y justamente por esa razón, el día de hoy traje a mi mamá para que probara por primera vez comida coreana. Nunca te había llevado, ¿verdad, mamá? Entonces, es su primera vez. Digo, para festejar que ella puede comer cosas blanditas. Y, bueno, pues, algo que mi mamá, que sea nuevo para mi mamá. Que sea una experiencia para ella. El probar, pues, esta comida que a mí me gusta bastante. Pues, venimos al restaurante de un amigo. Así que ahorita se los voy a presentar. Pero mientras ya tienes la prueba. Un poquito, hijo. Pues, vamos. Y bueno, amigos, quiero presentarles aquí a mi amigo Isan. Pues, el día de hoy hemos venido, pues, a su restaurante. ¿Qué restaurante? Cafetería. Café. A cloma. Es como tenemos comida coreana, pero a más fuerza es como nuestra bebida también. Ah, también. O sea, de todo un poquito. Ajá, todo un poquito. Pero, pues, obvio de comida está riquísimo porque es todo hecho de mi mamá. O, pues, bueno, no se diga más. Vamos a probarlas y ahorita, pues, nos va a seguir acompañando Isan. Sí. Qué bueno, ahorita, no les platiqué, pero llegaron unos amigos para integrarse con nosotros. A ver, nada más si se quieren asomar tantito. Mira, ven, ven para acá, ven para acá. Ah, sí. Les presento a Danila y a nuestro amigo Edgar. Esperemos que se vean bien. Qué bueno, pues, ahorita igual nos van a estar acompañando porque esto es demasiada comida. También, no sé si recuerden que les hice una encuesta el fin de semana que, pues, más que nada para saber, ¿no? De qué dudas tenían ustedes con la operación de mi mamá. Porque hubo muchas preguntas durante el video, pero ya después no se las pude responder. Entonces, dije, pues, ¿por qué no hacemos un video respondiéndoles esas preguntas, esas dudas que tengan ustedes? Pero, bueno, antes, una cosa. ¿Tú te darías cuenta que es una prótesis lo que trae mi mamá? Wow, bueno, la verdad sí se ve como muy neutra. La verdad sí. O sea, como, se ve muy neutra. ¿Dientes normales? Ajá, como se ve. Oye, la verdad, ahorita que le estaba viendo, la verdad es que no me di cuenta. Ahorita no, porque me puse a mi cara. Dije, ay, sí trae. Se ven muy naturales. Sí, porque luego justo eso le estaban preguntando, ¿no? ¿Qué te hiciste? Te digo, las personas que estamos muy cercanos a ella, sabemos, ¿no? O sea, como siempre ven, pero como se cambió todo. Exactamente. Sí, porque yo tenía mis dos dentaduras, pero luego, luego se veía como se me sumía esto para adentro y esto como que muy para abajo. Entonces, cuando me las pusieron, luego, luego, al otro día me dijeron, ¿qué tienes? Te veo diferente. Otras, te veo, como que te veo mejor. Y yo me reía. Oye, tu risa se ve bonita. Y ya fue cuando yo empecé a enseñarles mis dientes. Y todas, ¿eh? La mayor parte, ay, se ven bien bonitos. Le digo, los invito a que vean el video. Ahí está el link. Ahí pueden ir, pues, informarse, ¿no? Claro. Con el doctor John, ¿no? Sí, así es. Y que, bueno, también cabe mencionar que las prótesis estas que trae ahorita no son las finales. Todavía hay una final que quiero suponer que se va a ver todavía mucho mejor, ¿no? ¿Y no te dolió así como va a ser? Absolutamente nada, nada. Ni en la operación, ni cuando salí. Y ya cuando empezaron a hacerme los torniquetes que me empezaron a poner, nada de ruido, nada de dolor. No, yo estaba así tranquila. Sí, de hecho, era medio raro, ¿eh? Hace dos meses ya, hija. Dos meses, vamos, ¿cómo? Sí, como mes y medio. Mes y medio. Mes y medio, vamos. ¿Y me puedes comer así de todo esto o...? No de todo. Lo que más como también es pescado, pero pescado ya sea empapelado, porque dorado tampoco puedo comer, entonces no puedo comer cosas duras. Y cuestión, por ejemplo, limpieza, es nada más, es como lavarte los dientes así nomás, ya no tienes que retirártelas. Entonces, está bastante bien. No, al principio me equivocaba y al írmelos a lavar, ¿qué creen? Que lo que pasó es que, según yo, me las iba a quitar y le hago, oh, la primera noche. El hábito. El hábito, sí. Y estaba un nietecito viéndome y unas carcajadas, pero carcajadas. Y me dice, ¿qué hago? Le digo, ¿me las iba a quitar, hijo? Pues, si ya están fijos, ¿cómo me las voy a quitar? Tocante a la limpieza, me da mucho gusto porque no me cuesta ya estarme las quitando, estarlas lavando, enjuagando. O sea, eran muchas cosas, ¿no? Y ahorita ya me siento ya muy cómoda completamente. Sí, oye, y vean, sin querer queriendo ya empezaron las encuestas. Ahorita me voy a revisar. ¿Qué fueron las preguntas que ustedes hicieron? Para que igual mi mamá les conteste. Porque sí es muy interesante, ¿no? Digo, como yo les dije, yo estaba buscando precisamente para mí. Y pues se dio la oportunidad con mamá de que ella los pruebe, de que ella sea completo por todo lo que se estaba pasando. Entonces, estuvo muy, muy bien que se lo hicieran a ella, principalmente. Por ejemplo, ahorita ya no se te mueven las placas. ¿Ya se te quedaron de recorrida así? Ya fijo. Completamente ya fijo. Para nada, para nada. No se mueve ni nada. Sí, de veras, es lo que te iba a decir. O sea, cuando mueves, no sientes... ¿Qué sientes? Nada. O sea, normal. Como ahorita, este pescadito está hablando. Y puedo hacer esto así, pero muy leve. O sea, que no esté duro. Entonces, al hacer esto así, se deshace y me lo paso. No muero, ni mastico. Y casi, casi me la paso entera. Pero no me cuesta nada, ¿sí me entiendes? O sea, no me cuesta nada. Pero bueno, aquí nos dicen, ¿tu mamá ya puede comer sus agujas de res? Pues no, todavía no. Todavía estamos como en ese proceso de recuperación. De recuperación no, porque ya sanó. Nos dijo el doctor que más o menos en una semana, semana y media tardaba de sanar bien. O sea, es súper rápido. Y ya después es mantener cierta... Pues digamos, ciertos hábitos de limpieza, la comida y todo eso. Entonces, ahorita, pues ya todavía no, pero ya esperemos que pronto. Vamos a contestar una de las preguntas que hicieron acá. Dice, Cheche, ¿qué tan frecuentes son las consultas? ¿Hay consultas de seguimiento después de la operación? Lo que me hizo el doctor, ¿no? Me abrazó y me retraté con él. Yo decía, tipo... ¿Qué es lo que te ha dicho el doctor, Ana? Sí, mira, ya después de cuando me operó, me dijo que a los ocho días fuéramos. Y sí, fuimos a los ocho días. Ya me revisó y ya me dijo, ahora la espero en un mes. Y justo hoy sería la tercera visita que hacemos, ¿no? Sí. Pues sí, sí, llevan el seis seguimientos. Como tal, pues te tienen que checar cómo va sanando, cómo se va recuperando. Entonces, obviamente, pues sí. Vamos con otra de las preguntas que es... Dice, Cheche, ¿tu mamá pudo comer después de la cirugía? ¿O cuánto tiempo se tardó en volver a comer bien? La primera semana me recomendaron jugos licuados, nada de grasas, pero fue una sola semana, ¿eh? Pero casi, casi puras cosas tomadas. Cuando fui a consulta la primera semana, que ya iba yo para la segunda, me dijo, ya puede comer, pero cosas muy blandas. Inclusive me recomendó, si era posible, puro pescado. ¿No tenían miedo antes de hacer cirugía, si es cierto? Al principio, sí. Cuando mi hijo me dijo, cuando él me explicó que si no me gustaría, pues cambiar mi estilo de herida tocante a la comida, yo le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, mamá, para que te quiten tus placas y te pongan dientes fijos. Yo al principio le dije, ay, no, hijo, me va a doler mucho. Y luego, ¿qué tal que si me ponen mal un tornillo y me dejan ciega? Muchas cosas de esas estructuras, sí, ¿no? Pero fíjese que no, o sea que ya cuando fuimos la primera vez, yo digo, qué bonitos tratos me dieron, ¿eh? Y sobre todo, ¿no? Como con mucha confianza. Al ver todo lo que, cómo me explicaron, yo dije, no, pues sí, ya no lo pensé. Otra de las preguntas que hicieron mucho durante el video y que aparte la vuelven a repetir otra vez en la encuesta que hice, fue la manera de pago. La manera de pago que nosotros elegimos fue a 12 pagos, a 12 meses, pero pues tienen obviamente la parte de transferencia y, bueno, todo eso. Toda esa información, de todos modos, ustedes la pueden encontrar en el enlace que, de todos modos, ahí va a estar. Y además que ahorita tienen una promoción. Entonces, los estudios que les van a hacer, en este caso los que le hicieron a mamá, para saber si son candidatos, van a ser gratuitos cuando ustedes se registren. Aunque prácticamente el doctor nos dijo que todos son candidatos. Sí, que es muy difícil la situación en la que no, entonces yo creo que les va a ir bien si pueden hacerse este tratamiento, se los recomiendo. Otra de las cosas también que preguntaban, mamá, ¿cómo ha cambiado, o por lo menos ahorita, tu calidad de vida? ¿Cómo tú te sientes en ese aspecto? Yo me siento feliz. O sea, cuando toda la gente me dice que qué bien me veo, yo al verme en el espejo digo, no, sí me veo bien. O sea, me siento satisfecha, me veo muy bien y sobre todo de que como no me duele nada, duermo muy bien. Inclusive antes sin mis placas no dormía y ahora ya duermo, pero muy bonito. La verdad, bastantes gracias le doy a Dios y pues a ti, mi amor, que me diste este grande regalo y me siento muy satisfecha. Qué bueno y que al final pues es la idea, ¿no? De mejorarle, como lo dije, mejorar la calidad de vida de mamá. Y que bueno, ahorita todavía falta poquito tiempo para que puedas comer ya al 100%, ¿no? ¿Y de verdad no te hinchaste cuando saliste de la operación? No, no, para nada, para nada. Cuando mi hijo me grabó, ni me hinché, ni me sentía yo hinchada, ni nada. Yo salí y me sentía completamente normal. Es que a mí se me hace raro porque mi mamá se hizo igual unos implantes, pero yo cuando vi a mi mamá, o sea, estaba súper hinchada y nada más fueron como dos, tres dientes. O sea, no fue como que toda la boca ni la de arriba, o sea, nada, nada. Fueron solamente tres dientes y estaba súper hinchada. Y nos mandó unas fotos en donde se veía horrible todo. No, 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 yo quedé horrorizada con esa operación. O sea, la foto que nos envió, la experiencia de mi mamá. Entonces, ahorita que me cuentas que no te hinchaste, no te dolió ni nada, o sea, no lo puedo, o sea, no creer, ¿no? Pues sí, porque yo vi a mi mamá y dije, no, pues esto sí, fácil. Se echó como un mes de puro licuado porque estaba hinchada y lo que le sigo, o sea, estaba como muy feo. Y ya por último, vamos a hacer una pregunta más, que también creo que es muy importante. La operación se puede hacer en cualquier parte de México. Soy de Carétaro y me gustaría hacérmela. Pues les platico. Cuando entren al link, ustedes hacen un registro y en ese registro, obviamente, pues dejan sus datos. Lo que hace DIO en este caso es, dependiendo del estado en el que estés, pues ya te van dando las ubicaciones, las direcciones, para que no tengas la necesidad de estar viajando a la Ciudad de México. Entonces, los primeros pasos se hacen en las clínicas recomendadas por DIO y ya de ahí ustedes, de donde sean, lo pueden hacer. De hecho, hay algunos comentarios también que hicieron que van a ver la oportunidad de venirse de Estados Unidos a México a hacérsela. Porque hubo un comentario que me sorprendió, que me dijo, la cotización que me hicieron aquí en donde vivo, que está en Estados Unidos, fue de 60 mil dólares. La cotización. ¿En México qué? Sí, sí, sí. La misma que le hicieron a mí. La misma. Entonces, o sea, vean, pues el costo, ¿no? Es casi un millón, más de un millón de pesos en este caso. Y que, bueno, amigos, al final de cuentas, toda la espera que se tiene que hacer de esta recuperación, pues va a valer completamente la pena. Porque te están esperando unas agujas, ¿eh, ma? Ah, sí, claro. Y, de hecho, este video lo hicimos precisamente antes por todas las preguntas que hicieron en los comentarios. Entonces, dijimos, vamos a hacer un video más para que se animen y para que pierdan el miedo principalmente. Y, bueno, pues nada, pierden con llamar, registrarse y, pues bueno, saber si sí se lo pueden hacer o no. De antemano, pues ahí están los datos, ¿no? Mientras nosotros vamos a seguir comiendo, que esto ya se está enfriando. Así que, ahorita nos vemos. Y, bueno, mis amigos, ahora sí hemos llegado al final del video. ¿Qué tal te la pasaste, ma? Ay, muy bien, hijo. ¿Sí te gustó? No, perdísimo, sí. Así que, amigos, cualquier duda, duda que tengan acerca de la operación, pues de todos modos, nuestros amigos de DIO les pueden ayudar para cualquier duda que tengan y demás. La información va a estar ahí en la descripción. Y, bueno, pues nuevamente, ¿qué les dices a la gente que tiene pensado hacer o que quisiera tener este tipo de cirugías? Yo les digo a todos, a todos ustedes que se los hagan. Yo les recomiendo que en verdad no se van a arrepentir, no duele, no se oye ruidos. Y, sobre todo, los tratos que nos dan allí en envío, tanto el doctor como toda la gente. Esto es lo que también nos da mucha confianza. Yo se los recomiendo. Es padrísimo. Así que, mis amigos, pues ya escucharon a mi mamá. Y, bueno, pues nosotros nos despedimos. Espero que también a ustedes les haya gustado este video, las reacciones que tuvo mi mamá al comer por primera vez la comida coreana. Y, bueno, también que hayamos respondido todas esas dudas que tenían acerca de la operación, ¿no? Y yo sé que todavía va a haber más, pero no se preocupen. Ustedes escríbanlas y haremos lo posible por responderlas. Así que, mis amigos, nosotros nos vemos en el siguiente video. Les mandamos un abrazo y nos vemos hasta pronto. Chao. 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 Chao.